muy buenas gente que tal estáis bienvenidos al canal bienvenidos a otro capítulo más de mal 23 bueno ya hayamos ya las 20 horitas casi ahí estamos yo creo que me va a durar unas 25 o así ya sabéis porque yo siempre suelo ir más lento de la habitual dicen que solo duran las 20 horas pero ni de coña gente nos queda bastante por hacer todavía hay que terminar toda esta zona que es bastante grande más luego otra vez lo de lo que ya que volver a la arboleda hablar con todos los demás más las cinemáticas que nos encontremos de los compañeros yo creo que va a durar las 25 horas así que verá que estamos a la reta final es así que verdad y bueno ayer derrotamos a señorita tripas a otro de los líderes de los tres líderes que tenemos que derrotar y encontramos unos aposentos no sé por qué me ha dejado aquí no sé dónde estoy gente inicio vale me ha dejado en frente de la puerta ahora que grabé ahí agravejo está ahí pues sí grave ahí vale dije que no sabía si para acá por la draw primero o aquí vamos a acercarnos a por la draw y ahora vuelvo luego vuelvo ya está es que quiero matar a los líderes que se quede ya hecho sabéis ha pasado por en medio si mejor no este no lo ha looteado había aquí abajo podemos entrar aquí donde están las arañas y la grow debe estar aquí arriba pero es que no sé exactamente dónde está creo que está creo que la vimos por aquí que era la mizorna esa pues voy a rimarme aquí un momento me dan asquito las arañas que flipas bien y me están esperando quiero bajar bueno está todo lleno de calaveras esto de cráneos chaval a ver son de qué nivel son puedes hablar con ellas ojo ojo intento hablar con ellas va a ver vamos a animaros aquí baja baja un poco más baja un poco más bendición del oscuro te trae que apuntó de golpe temporales iguales a la suma de tu modificador de carisma y tu nivel de brujo vale a ver si puedo hablar amicos animales amicos animales Vale, me enfermarás si me comes Me aflige una extraña enfermedad Más así de persuasion, chaval Es mejor que te comas a un Goblin, están deliciosos No me jodas, tío, de verdad Vale Ah, perfecto Me parece cojero Ah, a través de la jaula y todo Vale, a ver No sé, le puedo dar, ¿no? No, le doy a la puerta, aquí le doy a ella, ¿vale? Bien, o nada, a través de la puerta Ya está Date para atrás Porque desde aquí no podrás golpear, digo yo No, aquí está la puerta, gente Un 25% nada Madre mía, vaya pelea más rara Vamos, un criticazo Araña del demonio Uff, 20% nada La puerta se puede romper, pero A ver si le puedo dar con algo de esto A la puerta no Araña, vale, sí Bien Me parece cojo ¡Hala! ¿Hola? ¿Hola? Vale Venga, no falles, tía Estamos con perdición No tiene nada para curarme por aquí de esto Envenenado y todo, tío Tira de salvación Machacar Tío, ¿por qué estoy al lado y no puedo hacerlo, gente? O sea, 25% quiero decir Porque estoy con perdición, ¿no? ¿O qué? No sé, tío Bueno La acaba de pegar a Will Acabo de pegarle a Will Creo que acabo de pegarle a Will Gente No me jodas En serio Creo que acabo de pegarle a Will Más siete Ceguera Madre mía, Will la está pasando ganutas, ¿eh? Es que esa está muy lejos, tío Está cegado y todo, tío Un rayo de escarcha For you Pifiazo Pifiazo Ascarosa Joder, con la arañita Encima no tiene nada Encima no tiene nada La perraca Es una perraca Joder, estás en la mierda, ¿eh? Madre mía, estoy cuidando de toda la comida de esta Vale Si solo la ha tocado a ella, ¿no? Todos los demás creo que están bien A ver Sí Tal cual ¡Salud! Tengo que avisar cuando estornude Si no voy a pegarme un susto Es Missing Cuida con este ¿Qué pasa? No parece que haya gran cosa por aquí Hostia me he enredado Aquí hay una puerta Y aquí hay un paso también Vamos a pasar por este lado Me parece que haya nada A ver si tenemos percepción o algo Madre mía vaya festín que se han montado aquí las arañas Pues no hay nada Aquí le echaban los cadáveres a estas Y poco más Porque yo no veo nada Una pelea pues para coger experiencia Ya está No hay más Enchufa esto aquí que dé un poquito de ambiente Y nos vamos Let's go Vale Vale vamos aquí La draw está por aquí Esta puerta gigante La tenemos abierta Aquí hemos estado Y entonces vamos por este lado Aquí hay más peñas ¿Veis? Cuidado Atá Mierda Justo me iba a agachar Y me ha pillado Me iba a agachar justo ahí A ver campeón Ya no me queda el espacio de conjuro Atracción sobrenatural Esto lo atraía hacia ti ¿No? Era este Espérate Que creo que lo he leído mal A otra criatura infectada No 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 Abórtala Abórtala Vale Yo no tengo nada para meter A ver Resistencias Scrooge Jefe go Tranquilízate Ahí está Esa es Minzara Esa es Minzara Esa es la que dije yo Gente Pero debe ser la draw ¿No? Claro porque la draw Será tendrá un nombre Digo yo Esa es la que yo pensaba Que era la amiga de Will Pero no Minzara ¿No? Minzara Pero esta es Minzara Vale Pa 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 No Me tomo poquito Pero poquísimo Tiene que tener unas defensas de la leche Esta tía Es nivel 5 Tiene bendición y está amenazada Vale Pues A ver Resplandor este Mejor no A ver si la deja Igual que estaba A ver si la deja igual Vale Vuelve a pegar Y métele caña Hostia me va a pillar el enano Mierda Buah Pifia y pifia Pifia y pifia Gente Como te meta con el veneno Vas a flipar Pues tan dura Ojo Que esta no va a costar Vamos allá por el enano Vamos allá por el goblin Gente Si Porque esta tiene mucha vida Y si me centro en ella El enano No va a parar El goblin no va a parar De venderle hostias A ver Vamos a por el enano Coño con el enano ¿Por qué le digo enano? Si es un goblin Bueno porque es pequeñito No es por otra cosa Vale Hostia me ha dejado tocadísimo ¿Dónde están las potis aquí? Vale Voy a tomar dos Vale He dicho de ir a por el goblin Y voy a por ella Es que soy la leche Tío Pero no No te vayas por ese lado Vete por este Ahora no le puedo dar Ahora que no Cago en la leche Tío Bueno Lo de a este Ya le pongo la espalda A este Un poquito le quito Tío Con la mierda Esta Si esta es la droga Porque es una droga Aparte creo que la vimos en En una cinemática Hablando con alguien Esta ¿Os acordáis? Pa 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 Y a ver si puedo hechizar A este tonto A ver si sale Gente Toma hechizado Gente ¿Ahora está con nosotros? O está Tontado Simplemente No lo sé Un 5% Tío Flipas ¿Eh? Criticazo A ver si le puedo meter Un cuchillazo más A ver Ahí te he visto Vale Está casi muerto Vale Va Porque se hace 15% Tío ¿Qué tiene puesto esta tía? Tercera imagen Múltiple Segunda imagen Múltiple Ah que se ha puesto Lo de las imágenes Múltiples Es verdad Está ahí alrededor No me da ni cuenta Tío Vale Entonces ¿Qué hay que darle A una de ellas? Por eso tengo un 15% Tengo menos probabilidades Tío Ahora Con esto Con esa Con esa Con eso Bueno Lo he intentado Joder Venga tío Mátalo Hombre Joder Ah venga Cambia el turno Que no te toca a ti Eh No llega tío Joder ¿Por qué no llegas? No puedes pasar tía Vamos a ver Ahora Bien La arma esta No es muy efectiva A manos de él De Willer Por lo que me estoy dando cuenta ¿Otra vez? Va por la más débil ¿Sabes? No es lista ni nada Pues nada Yo lo levanto otra vez Mira Ahí está No tengo patios de conjuro No tengo patios de conjuro Un 6% Madre de Dios Bueno Inténtalo Bueno No salió mal Ah Has fallado esta vez Maldita Esa maza La quiero Para mi clériga Lo que tendríamos que hacer Es curarnos Tío Vale 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 Es que tiene un 10% Tío Es que esto salpica No Vamos a meterle Le meta a Mele Si le mete bien Y si no Pues nada Que vaya esquivando Ay Se llama Está muerta ya 84% Ahí está Grande Sianide Machacar Fuego de Sianide Probabilidad de rodear a un objetivo En un siniestro Fuego feérico Lo que otorga ventaja En las tiradas de ataque Contra el objetivo Buena Forjado en las procedencias Del Underdark Por esclavos Duergars Tiene grabados Los de telarañas Y está helada Al tact Amorito el paso Brumoso Este es raro Conjugación Nivel 2 De paso Brumoso Te otorga El paso Brumoso Que guay Vale A ver Espérate Esto Veamos No puede llevar pesada ¿No? Sí No puede llevar pesada La gente ¿Cuál es? La nueva gente Es esta ¿No? Es que es la que lleva Es buenísima Tío Esta No puede llevar pesada ¿No? No Y este tampoco Puede llevar ninguna De estas Lo único que voy a llevar Es esa Vale Flagelo Destrozado No sé si a nadie Lo puede llevar A ver A ver ella Esta Para mi clériga Y yo creo que voy a poner Adivinación Guía Es que esto no lo uso Voy a ponerme este Para tener el paso Brumoso Y la guía Pues creo que la tenía ella Así que vamos a ponersele A este Y tú ponte uno Para dar el pego Jajajaja Ese no vale para nada Ay Dios mío Es que daba Scrut Este Este Mierdecilla Vente Vale Ya hemos terminado Estos tres Vente A ver Lidrarse a los goblins Vale Fallecía Minzara Los goblins no tienen Quien los lidere Ya no serán una amenaza Deberíamos contárselo a los tiflings Ahora ya podemos volver Salvar a los refugiados Con los goblins derrotados Los tiflings pueden volver Al camino A salvo Se alegrarán De conocer la noticia Perfecto A ver si aquí Escondían algo Se te ha rocho El hacha Jaja No tengo nada Ni de leer esto Vale No está en inglés Por aquí arriba también hay Mira hay un sitio Que puedes tirar para acá Pergamino de contorno borroso Mapa de guerra Mapa de la zona Hicogado con elegantes trazos La guardia de los goblins Está marcada con tinta verde La palabra Quientar Ondula en la parte inferior Donde fluía el río Más caudaloso Hay notas tres ubicaciones más Al noroeste del campamento Han carabateado caravana Cobblins Muy al norte pone Peaje Gnolls Sobre una flecha Que señala el bosque Justo al este Del campamento Y escrito bosque Suministro Debajo de la letra pequeña Entre el laurel Será una ubicación De un tesorillo Escudo de trozo de madera No Bueno La cura de heridas Ese puede ser útil Vale Vamos a A machacar a estos Antes de descansar Que son poquitos Y cobardes Y ya estaríamos Ay No me ha dejado ir para allá Me ha pillado a mitad de camino Me ha pillado abajo Tenía que haber ido en sigilo Y se me ha ido Y se me ha ido la pinza Vale Directamente a por él Y ya está Ya vamos un poco Con esa arma ¿No? O lo estoy flipando yo No sé No sé Mira con no es tan buenas manos Esa arma Madre mía Esta está reventada A ver A ver Tómatelo tú ¿Qué pasa? No puedo Vamos a ver Esto ¿Qué hace? Pasa el turno Me está volviendo loco ¿Dónde vas ahora? ¿Dónde vas? Idiota ¿En serio? ¿A través de esto me das? Vale Claro Le quita cuatro Y roba dos de vida ¿Viste? Vale Vamos a ver Ponte aquí Ahí mismo No, no Mierda No, da igual Uno menos No quería hacer eso Antes Es que tenemos poquita vida Y que me voy a por el otro Mejor, ¿no? Ahora veis Esto que me dijiste Que desaparece Porque lo arrastro Y sin querer Pero es que luego Vuelve a aparecer Yo creo que es un fallo No tengo que curar Ah, pero ahora no me puedo curar Vale Pero podemos ver Esto está fallando, gente Vamos a ver Curación Ahora Venga Hay una puerta ahí también Me cago en la leche No, tío No te vuelvas a subir Colega Qué desgraciado es ¿Eh? No, es a por él Que es muy tonto Venga A uno de ahí La ha dejado Empújalo Lo que pasa es que lo tiene Mirando para acá, tío Venga, termina con este Porque me está dando Mucha guerra ¿En serio? Nada, ha desaparecido Esto, eh Lo quita sin querer Pues esto es un marro Eh Durante el combate No se puede Pero Es que esto hay que bloquearlo Porque esto se puede bloquear ¿Veis? Para no Para que no me pase esto No, en serio, tío En serio Un chucho Vamos a por él Si matamos al invocador Estaría, ¿no? ¿O qué? No sé Digo yo ¿No llego? No, no llego Me engaña, hombre Esto es la polla Y ahora se va otra vez Notas ¿Pero dónde vas, tío? ¿Dónde te vas? Uh, tío Me está poniendo los nervios El notas ese, eh Tío Machácalo ya de una vez Está uno de vida Dando por culo Que te cagas, tío Por favor ¿Qué notas, tío? Me caches en la mar, salada, tío Venga, a ver ¿Cómo puedes fallar con 80 y pico por ciento, tío? Asqueroso Pero Eh, debemos fallar todos los viajes, tío Flipalo, eh Ah, vaso, tío De todo Ah, y tú no fallas, ¿no? Claro Claro que sí, guapi Eh No veo nada, tío Venga, lobito ¿Qué? No puedes escapar, eh Ah, sí Qué cabrón Ha pasado por delante nuestra Eso no debería ser así Pero bueno Debería estar acorralado Ay, Dios mío Quiero matarte ya, tío No seas pesado Es muy pesado Es que quiero ir a por este cabrón Pero, ¿por qué, tío? ¿Por qué pasa esto? Adelante tú misma Vale No, mierda Lo he movido sin querer Gente Lo he movido sin querer Me he movido sin querer Pero bueno Ha salido muy bien Ha salido bien, gente Otra vez se retira Como te subas a unas esqueletas Te reviento Estamos a dos de vida, eh Mira ya Por ahí Asqueroso Ah, el otro ha muerto Claro, había que matar al invocador Era más que obvio Bueno No voy a descansar Me he movido No me han hecho correr, tío Nos notas estas, tío Vamos a ver Que gira la cámara, tío Hay que quitarla, ¿no? Dejarla en algún sitio, tío O sea, vamos a ver ¿Cómo no? ¿Cómo que no puedes quitarla? Hace para acá Dice que no hay espacio suficiente No tiene suficiente fuerza ¿Cómo que no? ¿No tenemos suficiente fuerza? ¿No? No sé si es la que más fuerza tiene, ¿no? Ni 18 de fuerza, tú Pues sí, tío Es la que más fuerza tiene, ¿eh? O nada No lo puedo mover Oh, este anillo sí que me mola Este sí, gente Un anillo que vale la pena Resistencia de daño de veneno Ahora sí Se la vamos a poner A nuestro personaje A nuestro personaje Es que no tenemos ninguno más Que tenga algo Alguna habilidad Tengo aquí uno Que es de historia Este Ah, no hay nada Ah, por aquí ¿Dónde lleva esto? Al mismo sitio, ¿no? Sí Aquí hemos estado ya Y la otra entrada que había Vale, vamos a ver aquí Esto Si podemos abrirlo Cuando queráis, ¿eh? Señor de las bestias Zurk Cuidadito con él Que aquí hay Tera para cortar Pero vamos Vale, esto nos lleva a otra zona Distinta Aquí hay altares Vale, voy a volver Y vamos a ir a la zona A ver, inicio Que me he perdido Aquí Date la vuelta A ver Date la vuelta Vale Y vamos a ir A la zona que habíamos descubierto Ayer Donde estaba ese Troll gigante Asqueroso A ver Estaba por aquí, ¿no? ¿Era esta o la parte de allá? No me acuerdo ¿Dónde estaba la puerta? Aquí Creo que estaba al principio Creo que estaba aquí Esta Es esta puerta de aquí ¿Quién apaga el fuego, eh? Que yo lo dejé encendido Malditos A ver si llegamos Ya Enchuza la luz Ahí estamos Vamos a acampar aquí Vale No sé si Bueno, cuando termine esto No sé si vuelve Para terminar la misión Bueno, vamos a volver luego Sí Vamos a volver luego Para lo de los tiflings Quiero decir Vale Aquí no salta ninguna cinemática Ahora Bien, perfecto Grabo Y para adentro Vamos a hacer esta parte primero Y aquí está el gigante este, tío El polma A ver Puedo irme para aquí arriba A ver Me pilla, eh Cuidado que me pilla, eh Me ha pillado ¿Qué estás haciendo aquí? Vale, ya me voy Buena decisión Hostia, me deja aquí abajo A tomar por culo No se ha visto Vamos a correr A ver Si hay que matarlo Se mata Ya, a tomar por saco Sí, porque me va a dar por culo Que comience el combate Polma Una goblin gigante Casi, na A ver Guapa ¿Eres guapa? ¿Tú? ¿Eh? Uh Soy guapa Oh yeah No llego No llego ¿Dónde estoy? Que estoy tan lejos No llego, tío Vamos, quédate Que venga ella Es que no quiero gastar más con culo Tengo que ir a melee Y a tomar por culo Luego nos curamos Y ya está Tiene mucha vida Tiene mucha vida Vale, está con descanso cortos 17 17, chaval Menuda leche Madre mía Hay que tirarte con juros Pero ya Si no No va a reventar Van de No va a reventar Más ¡Suscríbete al canal! Vale ¿Ves como vuelve a aparecer aquí? ¡No, tío! ¡No falles dos veces! ¡Por favor! Venga ¡Vamos! ¡No! Tengo que ir a por allá Ese por ciento... ¡Joder! Es muy dura, eh Bastante dura Ahora le he metido ¡Uh! ¡Qué leche me acaba de meter! ¡Chaval! ¡Sí! ¡No falle! ¡Oh! ¡No falle! por lo menos se concentra en nuestro tanque eso es buenísimo toma crítico bien perfecto gente bien hombre se ha dado la vuelta me va a matar bueno casi vale 80% bien ay me ha pillado tío tirando el conjuro ¿por qué? se ha movido no sé por qué se ha movido no tenía que moverse ahí 80% está ya débil vamos a tener que descansar otra vez pero bueno con batazo hostia como ha caído cruz no tenía nada tío bueno a ver qué tenemos por aquí llave del candado de un candado mierda no sé para qué cojo todas estas cosas ah de azud y otro dios pergaminos de inmovilizar personas y paso grumos llama con tosia acuéstate ahí está orico un libro diario de la sacerdotisa mierda quería leerlo joder se me ha ido la pinza ¿dónde está eso? vale la mayoría de las páginas de este ajado diario se han arrancado de forma apresurada quizás para alimentar una hoguera y así los círculos entrelazados harán que las lunas llenas se encuentren con las estrellas al tiempo que arroja la oscuridad al fondo que es donde debe estar ese mismo hacia la under dark permanecerá sellado confieso que el diseño no es del todo indescifrable para los no iniciados pero he tenido que sacrificar complejidad cambio de hacerlo lo bastante resistente siempre me he preguntado por qué se luna me apartó de la sala de las maravillas para servir como sacerdotisa en este templo puede que la razón fuera esta veneno básico no parece que haya nada más por ahí no a ver aquí pergamino hermanos ardientes poción de veneno y poco más unas gachas aquí esto bueno no está mal algo salvo ladro bueno todo esto ya está hecho o sea que no hace falta y aquí parece que no hay nada más a ver unas cadenas para el camino esto me va a llevar peso pero bueno cadenas vamos a ver si aquí hubiese algo alguna palanca secreta o alguna movida parece que no parece que no hay nada hay un jarro ahí pues aquí espérate falta este lado este lado ¿no lo hemos hecho? parece que no ah podríamos haber llegado por aquí también al parecer espérate a ver no sé sí llegamos aquí ¿no? ah no ah mira esto es lo que le vi al Nacho a Cobete esta parte hay como un puzzle ahí esto es lo que os comenté gente no sé para que la lluvia luego cuando acampas y todo eso se apaga todo vale voy a descansar se te relacionan las estrellas vale el diario de esa luna hablaba sobre esto hay que descifrarlo vamos a descansar vale aquí hablar con Gale a ver que quiere delicioso delicioso no tenía ninguno en realidad era mejor que no saliese de la familia delicioso bueno bueno yo tendré que seasonarlo con spices de Karatúr pero díganle lo que está disponible para nosotros el buen viejo Rosemary tuvo que vernos no que me quiera regalarte con mis explotos culinarias hay algo hay algo bastante diferente que me gustaría discutir vale el misterioso protocolo a ver ¿será el protocolo? para la resurrección o el otro protocolo vale vale pero te sigues quedando en el campamento machote bueno podríamos traer ya porque la misión de Will prácticamente está hecha ya me alegra mucho oír eso vale muy bien no es justo que exijas que te atorque F ciega te devolví la vida perciés secretos y peligros usar a ranacuajo para sondear los pensamientos de Gale vale vas a ahondar más vamos a intentarlo optar por no arriesgarte ah toma por culo ya perdidos al río y pierdo por uno ah ya lo hemos cabreado en serio no puede ser verdad esto que se va no te lo tomas a la tremenda soy responsable del grupo tenía que saberlo coros doble peligro mortal marcharte ser una estúpida tú no eres estúpida como falle gente se va madre mía es que acabo de decir que confía en nosotros y nosotros nos metemos en su mente sin permiso no con la leche no con la leche la oscuridad la oscuridad la oscuridad esa es mi principal condición una condición diferente de la Tadpole pero apenas así morta la única manera de apesar esa condición es que me tomar los artefactos y absorber la oscuridad dentro han sido días desde que lastimado un artefacto antes de que nos fuimos abductos oye y ese cofre que hemos encontrado que tenemos aquí notame más sobre tu estado donde vamos a encontrar los artefactos que necesitas ¿veis? tengo una en tu poder ¿cuál? ¿cuál? la espada de la justicia ¿y esto? ¿esto lo tenía yo? ¿qué espada es? no sé ¿qué espada es? estaría en objeto de misión o no sé ¿cuánto durará ese creciado instante? creo que me debería apagar por las molestias así que esto es el remordimiento ¿cuánto durará eso? mi condición no es un poco paciente más pronto sentirélo nuevamente como una distante la espada enviando tremores a través del alma necesito consumir otro artefacto antes de que la luz se caiga no hay no hay opción pero encontrar más como la suerte lo haría feirún es lleno de ellos aunque me siento obligado de señalar que los itens de poder tenden en las manos de poder tendrán peligro involucrado por gran costo peligro mi palabra favorita me está diciendo que tengo que arriesgar mi vida por ti cuando tenga artefactos mágicos poderosos no sé si te elegiré a ti en vez de a ellos de nuevo a ti en vez de a ellos de nuevo te digo desde ya que no me entusiasme a toda esa locura de artefactos mal peligro mi palabra favorita un poco de boldness nos servirá bien sé la allure que estos artefactos mantienen yo entiendo su valor vale vale tranqui tranqui no lo uso más no lo uso más tío como ha dado la puntillita bolo ah bolo está aquí tío no está no lo ve a ver muévete hasta aquí este es el que hemos salvado antes podremos comerciar con él ¿no? ¿qué sabes sobre los azotamentes? me he enfrentado a uno ¿y sus parásitos sabes algo de ahí? bueno me he enfrentado a uno aquí en el azotamento no solo me he encontrado un azotamento sino que lo he matado eso eso no puede ser los azotamentes me he capturaron tengo suerte de seguir con vida acabé con un azotamento en su propia guarida a bordo del nautilioide también me he infectado no lo he infectado no se lo digo así es así es y el azotamento se me infectó con un parásito malestar es una forma de llamarlo pero es más como una especie de transferencia psíquica a no ser que hayan infectado con uno de sus parásitos no decir nada ceramorfosis soy todo oídos me suena me han infectado bueno uno no puedo atender a los específicos pero no sé que no tanto después de la insertión el host que es tú se vuelve a un mindflayer como no hay un tentacle en tu cabeza solo puedo asumir pues vale le sigo el rollo voy a seguirle el rollo ahí va ridículo vale examíname y compruébalo con tus propios ojos por supuesto esto es totalmente ridículo con dudas o sin ellas mejor mantén las distancias bueno examíname no se atreve no o si ah si pero las manos quietas eh cuidadito con lo que tocas quiero librarme de este bicho por cualquier medio que sea necesario déjate de gritar puedes ayudarme no se si la estoy liando rescatar al barba es una misión como que está pasando que paso completada vale bolo ha decidido quedarse en nuestro campamento tener a semejante erudito cerca puede venirnos bien vale a ver hay algo más aquí abajo lo de Will no el mago le hemos dado a Gale un artefacto para que lo absorban pero necesita más vale la espada la justicia y el filo de las fronteras Will nos ha contado que mi Zora es un cambio ah pero hay algo más aquí o no vale el rollo tu investigación ha revelado algo que puede ayudarme con el plástico problemático este me recuerda a Tarkin tío ¿te acuerdas de Tarkin? del Divinity de Original Sin Door que investigaba para lo del arma esa divina y todo eso vale pues gente pues voy a guardar aquí si voy yo voy a una hora al final bueno vamos a descansar vamos a ponernos ya voy a decirle a Will que se te dé un descansito si eso a ver en el campamento comentaste que eras que era un mocoso malcriado a que te referías esto es nuevo ¿no? ¿por qué has dejado tras la vida de noble? tu tonos es un tanto incisivo ¿acaso no te importa a tu padre? no me sorprende te apestas a privilegiado ¿no te importa a tu padre? no me sorprende no me sorprende no me sorprende no me sorprende vale vale no me sorprende no me sorprende no me sorprende vale y cuando vuelves cuando ya te duermen ¿no? para volver que pudieses elegir directamente ya a los personajes que van a entrar ya está a los cuatro eliges así que salgan los seis o siete que tengas eliges cuatro y te metes no tenga que estar despidiéndome de uno hablando con el otro para incorporarlo es muy muy tosco ¿sabes lo que quiero decir? poesión mágica me ha dado algo ¿no? alguna llave o algo que necesitemos ¿no? no sé sí digo yo que me habrá dado a ver es que no sé lo que ha pasado a ver me ha dado algo me tiene que haber dado algo lo que pasa es que no sé lo que tiene no puedo ver su inventario no podemos ver el inventario de él no tío ves es otra cosa que aquí deberían de estar el inventario de todos pero bueno vamos acompáñame ¿cómo puedo ayudar? con placer me ha dado mil de experiencia a descansar esta parte a ver espérate ¿qué podía pasar por ahí? es que no lo tengo todo explorado voy a explorarlo todo esta parte de aquí todavía no me dejan usar el banco o eso me da aquí hay algo eso es lo que yo me creía que había algo pero no no hay nada más aquí ningún secretito ni nada a descansar pues venga del bicho pues nada guardo aquí ahora en cuanto aparezcamos estamos recuperados casi oso ¿qué ha pasado? ¿hola? ¿por qué me deja aquí? ¿dónde me acaba de dejar gente? es que me ha dejado detrás de la puerta tío a ver a ver ¿dónde estoy tío? ¿por qué han salido estos aquí ahora tío? a ver me han dejado en la puerta principal ¿no? sí tío me han dejado en la puerta principal loco hostias tengo que ir por la parte izquierda ¿no? donde nos habíamos quedado ¿no? ¿y esto por qué tío? bueno da igual guardo aquí gente mañana nos matamos que son pocos y cobardes y seguimos nuestro camino se ve que son unos rezagos que quedaron aquí en la puerta de antes claro solo del principio como ha dejado al principio en la puerta esto lo sorteamos tranquilamente con presosión o algo de eso y seguimos pa'lante bosqueaban estos vivos ya está no hay más bueno mañana no los cargamos que son tres y así pues nada es que no sé por qué no me ha dejado en el sitio normalmente te suele dejar en el sitio ¿no? cuando acampas ¿no? ¿verdad? te suele dejar al lado no en la puerta nada más espero que hayáis pasar un buen ratito os mando un besazo y nos vemos mañana saludos chao 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 Gracias por ver el video.